Jehová Escucha mi oración Inclina a mí tu oído, por favor Te anhelo cada día Sin ti no sé quién soy Oh Señor, contesta mi oración Oh Señor, te doy al cielo Por siempre yo te ofrezco adoración Ten misericordia porque tu siervo soy Te doy gracias, mi Rey y mi Señor Grande y eterno es Jehová Te exaltamos porque sólo tú eres Dios Majestuoso, poderoso es Él Su gloria permanecerá La victoria es tuya Oh Jehová Grande y eterno es Jehová Te exaltamos porque sólo tú eres Dios Majestuoso, poderoso es Él Su gloria permanecerá La victoria es tuya Oh Jehová Oh Señor, te doy al cielo Por siempre yo te ofrezco adoración Ten misericordia porque tu siervo soy Te doy gracias, mi Rey y mi Señor Grande y eterno es Jehová Te exaltamos porque sólo tú eres Dios Majestuoso, poderoso es Él Su gloria permanecerá La victoria es tuya Oh Jehová Grande y eterno es Jehová Te exaltamos porque sólo tú eres Dios Te exaltamos porque sólo tú eres Dios Majestuoso, poderoso es Él Su gloria permanecerá La victoria es tuya Oh Jehová La victoria es tuya Oh Jehová La victoria es tuya Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová Gracias por ver el video